La Constitución Política del Estado Plurinacional, así como la Ley de Autonomía y la Ley General del Transporte, establecen con claridad absoluta las competencias y atribuciones de los gobiernos departamentales y gobiernos municipales. En todas las normas citadas se habla de la calidad del servicio. En los últimos meses el país ha estado sujeto a las presiones abusivas de los transportistas que exigían un incremento en las tarifas, solicitud que fue atendida por gobiernos departamentales y municipales en el ámbito de su competencia. Los transportistas, una vez conseguido el objetivo del incremento, se olvidaron de las promesas realizadas sobre la calidad del transporte, la calidad en la atención, el cumplimiento de normas. Sin embargo, con el paso del tiempo se olvidaron que los ciudadanos también tienen derechos y las instancias responsables por ley de garantizar dichos derechos brillan por su ausencia. ¿Acaso los ciudadanos nos encontramos desamparados? ¿Qué ciudad estamos construyendo donde la ley del más fuerte se impone sobre el débil? ¿Cuál es el rol que cumple el Estado? La Constitución establece. El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente, eficaz y que genere beneficios tanto a usuarios como a proveedores. Para hablar de este tema, tengo la grata visita de dos amigos. Uno, el coronel Alberto Antezana, director del Organismo Operativo de Tránsito, y también la presencia de Alejandro Mostajo, quien es ejecutivo de la Federación Universitaria Local de San Simón. Les doy la más cordial bienvenida, coronel. Un gusto tenerlo. Gracias por acompañarnos. Un gusto nuestro y agradecer por la invitación, lo que nos permite socializar algunas cosas, hacer conocer de nuestro trabajo y lo que vamos a hacer en los días venidos. Muy bien. Alejandro, un gusto tenerte. Gracias por acompañarnos. De igual manera, muchas gracias a Univaria Televisión por la invitación y para tratar este tema ya tan molesto para la ciudadanía en general. Bien, vamos a hablar hoy de la calidad del transporte, el servicio que usted recibe cuando sube a un taxitrufi, a un minibus, cuando sube a un micro, qué tipo de atención recibe, las condiciones del vehículo. Si usted quiere dar su opinión, por supuesto, va a ser muy importante conocerla y escucharla. Nos puede llamar al 412-1965. Coronel, ¿cuál es la competencia de tránsito en este caso con respecto al transporte público? A ver, de acuerdo a normativa vigente, el tránsito se encarga, es el brazo operativo, si el término vale, del cumplimiento de todo el marco jurídico que engloba a lo que es el transporte en sus diferentes modalidades. Nos encargamos de que los transportistas cumplan con sus rutas, cumplan con aquello que dicen, ¿no? Entre comillas, cumplan. Hay que decirlo, hay que ser objetivos. En estos temas hay que desnudarse. Y en todo ámbito se ve, cuando se pide incremento salarial, se tienen que mejorar las condiciones. Si un trabajador pide incremento salarial, seguramente ese trabajador tendrá que demostrar más responsabilidad, mayor capacitación, mayor producción, etc., más compromiso con su trabajo. Soy muy objetivo en este tema. El transportista hace 25 años que no mejora sus condiciones de servicio a la población. Lo hemos dicho, hemos conversado con la dirigencia del transporte, y eso es evidente, no podemos tapar el sol con un dedo. Las unidades no están en condiciones óptimas ni técnicas de operar. El conductor, en muchos casos, se presenta desaseado. Las unidades desaseadas, con el poco recurso humano que tenemos días pasados, todos los días absolutamente venimos realizando controles a tres líneas de las diferentes modalidades. Lo que, desde luego, causa y genera molestia. Al parecer han entendido los dirigentes de que lo que tratamos es de hacer cumplir la normativa, y pretendemos eficientar su trabajo cuando ellos deberían asumirlo como algo propio, deberían avanzar en ese tema. Lamentablemente, el operador, el mismo operador, si bien los dirigentes tienen una política que por lo menos la muestran ante el tránsito, el operador en sí es un elemento, en muchos casos, en la mayoría de los casos, negligente, reticente a esta normativa. A ver, Alejandro, como estudiante, como quien utiliza el servicio público, y estando en contacto con gran parte de estudiantes, ¿cuáles son las falencias, cuáles son los reclamos que tienen, en este caso, los universitarios, contra el transporte público? Bueno, en reiteradas oportunidades hemos ido manifestando protestas, incluso movilizaciones, reclamando que se respete aquello que está establecido, ¿no? En la propia norma, por ejemplo, cada año se va modificando la escala de precios en las tarifas, pero, y además, aprobando tarifas diferenciadas, por ejemplo, para estudiantes, ¿no?, que es el caso de escolares 0.50, el de universitarios, en este caso, nuestro sector, en 0.80 centavos. Si bien aquello está en la norma, todo aquello, e incluso con la misma aceptación de los dirigentes del autotransporte y todos los involucrados, pero a la hora que un estudiante se sube, ya sea escolar o universitario, prácticamente no se respeta, ¿no?, peor cuando se trata de trufis, minibuses o taxitrufis, que prácticamente el estudiante es deducido a pagar la tarifa normal en el anterior año. O sea, en taxitrufi, por ejemplo, ¿también el universitario tiene que pagar 80 centavos? Eso está establecido en los diferentes decretos, ordenanzas que se ha emitido, no solamente en la actual, sino que también en años anteriores, pero prácticamente eso ha quedado en nada, ¿no?, porque a la hora que el estudiante se sube no se respeta y más bien cuando los estudiantes han intentado hacer respetar a la hora de subirse a un transporte público, más bien se ha tenido la reacción de maltrato, agresiones verbales, hasta físicas que han llegado, ¿no?, y estas denuncias incluso lo tenemos por escrito, incluso en la Federación Universitaria Local, que a diario nos llegan denuncias, ¿no? Por eso también ya desde el año pasado hemos venido protestando desde diciembre, incluso este semestre en sus inicios hemos conformado brigadas para salir a los sectores aledaños a la universidad, y además hemos buscado a partir de una ordenanza que existe que nos da la atribución a la FUL de remitir denuncias a tránsito, hemos estado coordinando precisamente con el coronel antesana para que en la FUL se decepcionen las denuncias en unas boletas que les emitimos a los estudiantes, anotan la placa y la línea, y estas son remitidas a tránsito semana a semana, ¿no?, y estamos adoptando ese tipo de acciones. ¿Ustedes reciben estas denuncias? Así es, sí. ¿Qué hacen con las denuncias? Procedemos a sancionar. ¿Cómo sancionar? Extendemos las boletas respectivas de acuerdo al Código Nacional del Tránsito y su reglamento. Entonces los infractores son pasibles a una sanción económica. ¿Y cuántas sanciones ya han tenido? Hemos ya, hasta la anterior semana teníamos alrededor, no solamente de la universidad, sino algún ciudadano también hace llamadas, otorgando esos detalles que son importantes, como la línea, la hora, la placa, lo que nos permite que el infractor en este caso no pueda rehuir esa responsabilidad. Tenemos alrededor de 57 infractores hasta el día viernes que habíamos sancionado. Es evidente que acá Alejandro nos llevó alrededor de 32 o 33, si mal no recuerdo, infractores de los cuales prácticamente un 75% ya han sido sancionados. ¿Ya han sido sancionados? Sí, así es. ¿Qué tipo de sanción reciben? Vuelvo a reiterarles, una sanción económica impuesta por el Código Nacional del Tránsito y, bueno, del mismo modo, estamos generando un patrón, un registro de infractores. Lamentablemente, los sistemas de infractores no son acumulativos. Ellos cancelan su sanción y listo, no tenemos un récord. ¿Y cuánto es la sanción? Hemos estado optando por ver alguna situación. Concretamente, el Código Nacional del Tránsito no establece como infracción el tema del... ¿Maltrato? No, no maltrato en este caso, sino el exceso en la tarifa. Ya. Entonces, hemos estado viendo adecuar una infracción de 40 bolivianos de acuerdo al Código Nacional del Tránsito. ¿Y hay reincidentes? ¿Han habido? Hay unos siete casos. ¿Y qué es eso en ese caso? Paga su multa y le vale y después sigue maltratando. Vuelvo a reiterarle, ¿no? En esta parte tenemos algunos vacíos jurídicos, pero que nos permite también hacer las sugerencias para que sean observados y sean también tomados en cuenta en lo que viene a ser la nueva ley del Código del Tránsito. Ojalá estén viendo nuestras autoridades, especialmente la alcaldía. La idea no es hacer quedar mal a un sector ni a otro, por supuesto que no. La idea es mostrar que el ciudadano tiene derechos y, lamentablemente, sube a un vehículo de transporte público y esos sus derechos están siendo totalmente vulnerados, lamentablemente. Les invito a que me acompañen a ver, por favor, la siguiente información, que tiene que ver justamente con la incomodidad que se sufre día a día en los micros, en el transporte público en realidad. Univalle Televisión, realizó este trabajo que revela el mal servicio que ofrece el transporte público. Este es el panorama que día a día se vive en el mercado La Pampa, especialmente los días de feria. Para conocer las incomodidades que la población tiene, sufre día a día, las cámaras de Univalle Televisión nos acompañarán a ingresar a un vehículo de transporte público para conocer más acerca de este ambiente. ¿Cuál es la calidad del servicio de transporte? ¿En aquí, en Cochabamba? Sí. Bueno, falta mucho. Falta mucho. Sí. Bastante incómodo. Claro, sí, también es porque tiene que ser más holgado. Lamentablemente, en muchos casos, por tratar de llegar a casa, uno tiene que ir parado. En muchos casos es cómodos, sentados, pero incómodos a veces entre todas las personas que están yendo. ¿Cuál sería su queja? La queja, ¿no? En cuanto a... a veces los vehículos que están en circulación ya están en malas condiciones, ya tendrían que empezar a cambiar los dueños del transporte público, ¿no? Para siempre mejorar el beneficio de toda la población, sí. ¿Usted le han devuelto el cambio? Sí, nos han devuelto, nos han devuelto, nos han devuelto. Incómodo. ¿Incomodidad, no? Ajá. ¿Su niña no puede estar cómoda? No puede estar cómoda porque los niños tenemos que dar, yo creo, lugar, ¿no? En vez de mayores, pero en este caso no son así. Siempre los jóvenes o los mayores queremos sentarnos, menos dar ceder a los jóvenes, a casa a los niños y a los abuelitos. ¿Y ellos también tienen incomodidad? Tienen que tener comodidad, sí, mucho más. ¿Le han devuelto su cambio? Sí, me lo devuelven, sí, 20 centavos de dos bolivianos. Es pésimo porque el maltrato que dan a los jóvenes especialmente, porque yo he observado personalmente, a los jóvenes y a los niños más que todo, ¿no? Y especialmente el maltrato que dan, aparte de los choferes, son la gente adulta a los jóvenes, el maltrato. ¿El maltrato? El maltrato. El servicio, bueno, regular. 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 ¿Incómodo a veces? A veces es incómodo, especialmente en los horarios picos, ¿no? Que son a mediodía, a las seis de la tarde, en fin. ¿O los días de feria también? O los días de feria, por supuesto. ¿Le han devuelto su cambio? Sí, sí, me devolvieron. Gracias. Bien. Buenas tardes, ¿qué le parece el servicio del transporte? Ah, el transporte está bien, ¿no? A unos 50 nos cobra. A la persona de tercera edad. Sí. Y a los jóvenes, un 90. ¿Qué le parece la calidad del servicio? ¿Está usted cómoda? Sí. Sí, a veces es llenito, son... Son días de feria, ¿no? Feria, días de feria, sí, complicado es, pero siempre hay colectivos seguiditos. Los asientos, ¿no? Para que sea, sí, para que sea más cómodo, ¿no? Más cómodo, que no se tiene tantas personas, ¿no? Sí. Cuando está lleno es bastante complicado. Sí. Siete quince en todo el país, ahí está la opinión, dentro un vehículo de transporte público que captaron nuestros periodistas. Alejandro, ¿cómo ves tú ese servicio y qué lectura tienes de esta opinión de la población? Bueno, seguramente la población que está viendo se siente expresada, ¿no? Porque a diario sufre las consecuencias de un sistema ya totalmente decadente, nosotros consideramos. Además de que es un transporte, podríamos decir, ni siquiera público, es privado, con un servicio muy deficiente. Y bueno, lamentablemente nosotros hemos ido protestando, reclamando y hemos ido llamando incluso a diferentes sectores. Incluso ya hemos tenido reunión el año pasado ya cuando se estaba discutiendo el problema de las tarifas y el rechazo que acordamos de que había la necesidad ya de ver con una solución de manera estructural. Incluso fue planteada a la alcaldía y a los diferentes actores en este tema, de que de una vez el Estado, juntamente con la gobernación, la alcaldía y con el apoyo de la población, se debe avanzar en la implementación de un transporte verdaderamente masivo y público, de tal manera que superemos este pésimo trato que... Claro, y seguramente se va a cumplir el día que nos organicemos, que nos movilicemos los diferentes sectores y solamente así te escuchan, pero después prácticamente esos proyectos quedan durmiendo en el escritorio de alguien, ¿no? Coronel, hay algo que no entiendo, y seguramente como yo, gran parte de la población. Porque el pasajero se sube al bus y el bus no tiene extintor, o el minibus o el taxitrufe, no tiene extintor. Uno no ve la cajita de primeros auxilios. El vehículo tiene los vidrios rotos, no funcionan los vidrios para subir y bajar y algunos otros detalles. Pero uno ve en la parte superior y tiene la roseta. Ahora, ¿cómo es posible que se entregue roseta si la roseta se entrega a un vehículo que está en buenas condiciones? Y más del 50% de los vehículos no están en buenas condiciones. A ver, sería irresponsable decir no es responsabilidad de tránsito la entrega de las rosetas. Muy irresponsable. Es verdad que nuestra institución está a cargo de este tema. Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo en este aspecto. Cuando vemos a diario las colas, particularmente pude ver que alquilan extintores en ese lugar para que pasen la inspección técnica. Entonces, acá podemos concluir en un tema que yo considero que es el fundamental. Cuando no reconozcamos qué enfermedad tenemos y tomemos aspirina pensando que es un dolor de cabeza, nos estamos engañando y creo que es lo peor que podemos hacer. Bueno, particularmente tenemos que hablar de Cochabamba. Carecemos de una cultura de seguridad, carecemos de una cultura de educación vial, de seguridad vial increíble. Increíble. Y eso nosotros lo percibimos a diario. Cuando intentamos hacer que un motociclista use casco, somos agredidos verbalmente, causamos molestias. Cuando intentamos decirle a un conductor que use cinturón de seguridad, etc. O sea, elementos que nos permiten hacer un diagnóstico de la poca o ninguna cultura de seguridad que tenemos. Tenemos que avanzar, lo ha dicho Alejandro, tenemos que avanzar. Pero para esto tenemos que generar valores de co-responsabilidad. Mientras no generemos valores de co-responsabilidad y auto-responsabilidad, que el conductor sepa que tiene que usar cinturón por su seguridad, que el motociclista sepa que tiene que usar casco por su seguridad. Nosotros n veces hemos recogido, discúlpeme la expresión, hasta más encefálica en bolsas, nylon, justamente porque llevan el casco en el manubrio, llevan el casco en la parrilla o en el codo. De adoro. No, entonces, ¿y eso para qué lo llevan? ¿Para qué transportan? Para pasar los controles. Una vez que han pasado el control, nuevamente el casco está en el manubrio. Entonces, el día que tengamos un poquito de auto-responsabilidad con seguridad, vamos a avanzar. Bueno, es importante también hacerles saber de que en el tránsito tenemos, bueno, se viene un evento importantísimo, lo que nos va a permitir a nosotros avanzar en nuestro trabajo. Un congreso internacional del tránsito, este 19, 20 y 21, en predios del campo ferial, asisten varios países del contexto sudamericano. Lo que nos va a permitir avanzar, digo, en el sentido de que vamos a poder colegir algunas cosas que nos traigan ellos en lo que significa el trabajo del tránsito. Particularmente con un plan de trabajo hemos estado avanzando. Estamos a un mes y una semana de gestión en el tránsito. Hemos avanzado en varias cosas. Hemos estado en la feria exposición, exponiendo prevención. Tenemos una reunión el día miércoles con los ejecutivos del transporte, tanto libre como federado. Objeto de, en forma obligatoria, los conductores deben pasar cursos de relaciones públicas. Y manejo defensivo. Lo estamos propiciando en el tránsito. Hemos solicitado a la autoridad municipal, al consejo municipal en una audiencia pública, que nos permitan ingresar al parque vial. Y que en forma gratuita los niños pasen a recibir educación vial. Se tiene un espacio que al final está de adorno. Y no se da el funcionamiento que debería tener. Hemos solicitado eso, ojalá seamos aceptados. Y a partir de ahí, lógicamente, que los resultados no se ven inmediatamente. Claro. Pero se está dando el primer paso. Así es, así es. Siete de la mañana, veintiún minutos en todo el país. Estamos tocando este tema, que es, que incumbe a toda la población, por supuesto. Tenemos la visita de Alejandro Mostajo, principal dirigente de la Federación Universitaria Local, y el director del órgano operativo de tránsito de Cochabamba. Teníamos como invitado a don Joel Flores, de la FEDJUV. Lamentablemente, él no ha llegado. Pero lo importante es que estamos haciendo notar algunas fallas, no algunas, sino fallas que se tienen en el transporte público y que autoridades deberían tomar en cuenta para brindar y hacer que se brinde una mejor calidad de servicio. Tenemos que irnos a la pausa. Al retornar, seguimos hablando de este tema, brevemente, por supuesto, con nuestros invitados. Así que espérenos, por favor. Estamos de retorno aquí en Matinata. Gracias por acompañarnos. Tocamos un tema importante, la atención en el servicio de transporte público. Tengo la visita de Alejandro Mostajo, quien es dirigente de la Federación Universitaria Local y del director del órgano operativo de tránsito aquí en Cochabamba. Y voy a referirme a un tema. Cuando el organismo operativo de tránsito, en algún determinado lugar, trata de sancionar al infractor, en este caso al transportista, lamentablemente el pasajero se vuelve cómplice, porque en lugar de denunciar o corroborar la denuncia, le reclama al oficial pidiendo que deje que se marche el vehículo. Definitivamente es así. Muchas veces, cuando el policía de tránsito intenta imponer o tipificar una infracción y extender la boleta de infracción respectiva, es el usuario quien no permite cumplir con nuestro deber. Ponía un ejemplo, cuando un micro con 18 pasajeros pasa la luz roja, el policía lo detiene, intenta extenderle la boleta, los 18 usuarios, los 18 pasajeros reaccionan en contra del policía. Cuando lo que intentamos es que se cumpla la normativa y darle seguridad en el transporte, es un transporte pagado que debe cumplir con un requisito importante y es la seguridad. ¿Por qué adoptamos esa posición, Alejandro? ¿Porque estamos apurados? ¿Porque no queremos perder más tiempo por el hecho de que se está sancionando? ¿O por el miedo a que después el chofer tome represalias contra el pasajero y lo maltrate? Sí, efectivamente nosotros también hemos tropezado con ese tipo de problemas, donde hay cierta cobardía incluso de nuestros compañeros a la hora de hacer respetar algo que está establecido y es además su derecho ganado. Pero nosotros hemos estado en San Simón por lo menos saliendo en brigadas para hacer que los compañeros también se fortalezcan y de alguna manera entiendan que si no hacen respetar el mismo estudiante en el momento que se sube a un micro, prácticamente vamos a terminar hasta perdiendo este derecho ganado que tenemos porque no siempre va a haber un policía o un personal de tránsito en cada micro, por lo tanto tiene que partir de la propia ciudadanía, de los propios estudiantes, hacer respetar y obviamente en eso estamos coadyuvando nosotros con este tema de las brigadas, otorgándoles boletas a los estudiantes, cosa que cuando se suban a un micro y no sean respetados en ese derecho, directamente anoten la placa, la ruta, incluso si sufren algún tipo de agresión o maltrato por parte de algún mal conductor, y de esa manera también hacerles partícipes activamente en controlar y hacer este control social de tal manera que se respete. Pero reitero, estas son medidas seguramente que disminuyen en lo mínimo, porque la crisis del transporte va a continuar, este servicio deficiente, y eso pasa porque ya definitivamente todos los sectores de la población en su conjunto nos organizamos y exijamos realmente aquellas promesas incumplidas de quienes nos gobiernan de implementar un transporte verdaderamente masivo y público. Muy bien, 7.32 en todo el país. Vamos a ver la siguiente nota, el siguiente trabajo que ha preparado Paulo Vega cuando se enfrenta día a día al tema del congestionamiento vehicular y también el problema de la espera que se tiene para que llegue un transporte público. ¿Cuánto tiempo puede esperar un pasajero a que llegue el micro? Media hora estoy tratando. 15 minutos más o menos. Media hora. 10 minutos ya estoy. Estoy como media hora ya esperando el trufo. 20 minutos o 10 minutos. Bueno, el promedio es entre 15 a 30 minutos. Pero, ¿cuál cree que sea la razón? Más hay gente que está transitando con carretillas, todo, y los micros se van por otro lado porque salen todos a vender y a la calle ya no es como para que anden las movilidades. Con gestionamiento vehicular no hay orden en la ciudad. No, no, no hay orden porque cada conductor hace lo que quiere. Yo creo que la mala señalización de tránsito, no hay, hacen lo que quieren los vehículos, ¿no? Tremendamente complicado. Las horas pico no hay siempre, no se puede agarrar. Pues todo afecta, ¿no? Nosotros mismos no estamos acostumbrados, miren, los choferes están acostumbrados a pararse, a pararse, a pasajeros, entonces un montón de cosas influyen, ¿no? Sí, con gestionamiento, como ven, miren, a veces mejor es caminar a pie. Está bien, el con gestionamiento vehicular, la mala señalización de tránsito, los vendedores ambulantes, o que los vehículos se detengan a media calle para recoger a un pasajero, son las posibles razones. Entonces, ¿cuál sería la solución? Deberían haber más controles, deberían de haber más funcionarios, digamos, en las calles, ¿no? Para poder dar el paso a los vehículos y no... Para que no haya tanta trancadera, pues. Ya deberían hacer otro tipo de pasos, ¿no? De carreteras, de viabilizar ya por otros lados. A ver, Alejandro, vuelvo con usted. ¿Qué opina de este sondeo que se ha hecho? Bueno, es así, ¿no? En la misma universidad, por ejemplo, en horas pico, hablamos de las 6, de las 7 de la noche, prácticamente ya no pasan las rutas de transporte público, porque saben que ahí va a haber el reclamo de los... o por lo menos los intentos de querer pagar el pasaje de 80 centavos y el universitario, y lo que vemos es que ya no aparecen y nuestros compañeros se quedan media hora, hasta una hora, y al final no vienen las principales rutas o las líneas que pasan por el sector. Y asimismo, hemos recibido también de otros lugares, colegios, establecimientos, y directamente se van a los puntos donde hay harta demanda, por ejemplo, a Yacucho Heroinas, a Roma San Martín, ahí están todas las líneas, ¿no? Entonces, para que se vea, ¿no?, cómo realmente es el accionar, un caos, un desorden, y esto también pasa, ¿no?, nosotros vemos por ciertos acuerdos que hacen la misma gente de la alcaldía, de la gobernación, por ejemplo, nunca se debió haber permitido la proliferación de los taxitrufis, minitrufis, acá, si uno quiere entrar al transporte público, debería garantizar su vehículo masivo, y de esa manera evitarnos, uno, el tremendo caos, trancaderas en el tráfico vehicular, y segundo, claramente garantizar, por lo menos, aunque aún es privado, pero masivo, ¿no? Entonces, hay esas situaciones, ¿no?, pero esto seguramente va a dar todavía mucho que hablar, porque tropezamos cada año con esta historia, seguramente al año, enero, febrero, otra vez vamos a estar con la situación. Porque no se encuentra una solución. Claro, otra vez vamos a estar con la demanda de que tiene que subir 10 centavos, 20 centavos, y otra vez la población afectada, y vamos a seguir, por eso nosotros convocamos, y a los mismos señores del transporte, de que respeten aquello que ellos mismos han aceptado, ¿no?, y además, juntamente, coordinemos para ya implementar un transporte, donde ellos también, como choferes, sean absorbidos como parte de este transporte masivo, pero ya a cargo del Estado, y esa es la exigencia que debemos hacer todos. Muy bien, coronel, la misma pregunta, ¿qué opina de este sondeo que se ha hecho? Se espera media hora a veces, hay congestionamiento vehicular, los vehículos se van por otro lado, o tardan porque hay congestionamiento, o a veces se retrasan en su salida por competir con el que está atrás, y al final ni recogen pasajeros, y se ocupan de correr en las calles, las vuelven pistas de carrera. A ver, yo creo que el sondeo expresa una realidad, pero el congestionamiento vehicular se debe a que en Cochabamba existen 182 mil unidades aproximadamente motorizadas. ¿De transporte público? No, en general. Ah, en general. Que circulan por las vías, las vías han sido totalmente colapsadas, el mal uso de las vías, sabemos que las aceras no están destinadas al peatón, sabemos que parte de la calzada inclusive se ha reducido, en algunos casos hasta en un 30%, 25%, entonces, el mal uso de las vías, el desorden, lo ha dicho Alejandro, la no intervención en lo que significa las frecuencias del servicio público, una línea tiene frecuencias, seguramente técnicamente se puede considerar de un minuto, un minuto y medio, dos minutos, tres minutos, de acuerdo a la densidad poblacional, etc. Aspectos técnicos que deben ser tomados en cuenta. Es la autoridad quien tiene que fijar, establecer estas frecuencias. ¿Cuál es la autoridad? Es la alcaldía. Lamentablemente hoy todavía no se ha tocado ese tema, lo hemos sugerido, lo vamos a insistir en esta sugerencia, soy un convencido de que el operador del transporte no debe intervenir en temas técnicos, sino cumplir. Tiene que ser una autoridad, en este caso alcaldía, con la participación de la autoridad del tránsito, establecer técnicamente frecuencias, rutas, vale decir por dónde, cómo, en qué tiempo, aspectos técnicos donde no debe intervenir. Lamentablemente, y esto no es una agresión a la dirigencia, porque muchas veces lo toman así, intentamos nosotros, ni vamos contra ningún sector, intentamos nosotros concientizar a los dirigentes de que hay aspectos en los que ellos mismos tienen que avanzar, ¿no? Hay aspectos como la restricción vehicular, una serie de temas que nosotros... Tienen que hacer respetar, ¿no? Que venimos concientizando y ojalá ellos adquieran esa conciencia y juntos, los protagonistas de la problemática vial, autoridades, operadores y público usuario podamos plantear una solución integral a este problema que es tan álgido y tan preocupante para Cochabamba. Eso es lo que se espera. Quiero agradecerles mucho por acompañarnos. Alejandro, tus palabras finales, por favor. Sí, agradecer a Univalle de Televisión para abordar este tema, que seguramente no va a ser la primera ni la última. Da mucho todavía por hablar y, bueno, como full, por lo menos desde nuestra universidad, vamos a estar coadyuvando en todo lo necesario, ¿no? Incluso hay estudiantes de varias carreras que han hecho estudios, proyectos y que ojalá puedan ser escuchados por nuestras autoridades para ya solucionar, como el coronel ha dicho, de manera integral este problema y evitar que sea conflicto año tras año. Alejandro, un gusto tenerte, ¿sí? Coronel, un gusto tenerte. Muchísimas gracias y a su entera disposición recojo las palabras de Alejandro. El plan de trabajo del organismo operativo de la Dirección Departamental de Tránsito es abierto, es flexible, esperamos que la sociedad, los diferentes sectores se involucren y estamos con las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y, claro, Alejandro tenía mucha razón al decir no se acaba acá. Al contrario, creo que estamos dando el primer paso para que podamos empezar una serie de entrevistas porque aquí falta gente de la alcaldía, aquí falta gente del mismo transporte con quienes tengamos que sentarnos y hacer notar estas fallas a través de la opinión de la gente y buscar soluciones porque sabemos que ahora es el momento, sabemos que usted está cansado, está preocupado por la atención que se tiene en el transporte público y que siente que nadie le está ayudando. Entonces, ahora es el momento para empezar a trabajar y, claro, vamos a continuar con esta serie de entrevistas con autoridades, en este caso del municipio, de la gobernación y también del transporte para que de una vez por todas, todos juntos podamos encontrar una solución a este hecho. Tuvimos la grata visita de Alejandro Mostajo, ejecutivo de la FUL y del coronel Alberto Antezana, director del órgano operativo de tránsito. Cerramos esta entrevista